Por amor Con total confianza y libertad Tu pasión por la iglesia y su misión Fue servir en pobreza y humildad Madre que entregas tu vida Querida familia Rosarista, reciba nuestro saludo fraterno en este día Damos gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas Sabiendo que siempre está presente de diversas maneras Para darnos consuelo y esperanza Para mover en nosotros el deseo de ser siempre solidarios Por eso los invito con mucho fervor a unirnos en oración Y buscamos la presencia de la Santísima Trinidad diciendo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, nos santifique Y nos dé el don de la sabiduría hoy y todos los días de nuestra vida Con inmenso cariño recordamos a una de las mujeres relevantes Tanto de la historia de la espiritualidad y la mística cristiana Un alma tan tranquila y joven como es sin duda Santa Catalina de Siena Quien buscaba el verdadero amor y lo encontraba Jesús Hoy vamos a acercarnos a esta santa Patrona de la congregación de Dominica de Santa Catalina de Siena Comprendiendo su historia Escuchemos con atención Santa Catalina de Siena es conocida por ser la patrona de Italia Junto con San Francisco de Asís Y copatrona de Europa Es muy venerada por las personas enfermas de epidemias Y se le considera patrona de las enfermeras Aunque es más conocida por ser una de las grandes místicas católicas Además de doctora de la iglesia Santa Catalina nació el día de la Anunciación de la Virgen de 1347 En la República de Siena En la actual Italia Su nombre significa pura y casta en griego Cuando nació una terrible epidemia de peste negra asolaba a Europa Tuvo 24 hermanos Y desde muy pequeña demostró un gran amor hacia la Virgen María Y hacia todas las cosas de Dios Fue una niña introvertida que gustaba de la soledad Y con tan solo 7 años de edad Se consagró a la mortificación E hizo un voto secreto de castidad Pidiéndole a la Virgen que le permitiera la gracia de tener como esposo A su santísimo hijo Y prometiéndole que nunca tendría otro esposo Cuando cumplió 12 años Sus padres quisieron darla en matrimonio Sin saber que ella había consagrado su virginidad a Dios Entonces Catalina Para evitar romper su compromiso con el Señor Se cortó el cabello hasta raparse la cabeza Y se encerró en una pequeña habitación En la que se dedicaba por entero a la oración Y a la mortificación de la carne Como castigo Sus padres la obligaron a realizar Duras tareas domésticas de la casa Tratándola como a una sirvienta Y le prohibieron encerrarse en el cuarto Que a ella tanto le gustaba Hasta que un día Una paloma se posó sobre la cabeza de la niña Y esto fue interpretado por sus padres Como una señal de que Dios aprobaba la decisión de su hija Desde entonces Su padre aceptó que se entregara a la devoción religiosa Y Catalina se dedicó con mayor libertad A ayudar a los pobres Y a mortificarse a sí misma Pues decía que los sufrimientos Le permitían expiar sus faltas Y purificar su corazón A los 18 años Tomó el hábito negro y blanco De la tercera orden laica de los dominicos E intensificó sus mortificaciones Sometiéndose al terrible sufrimiento del silicio Con el que castigaba su carne hasta sangrar También se sometía a prolongados ayunos Durante los cuales solo se alimentaba con la Eucaristía Mientras que otras veces Solo comía hierbas silvestres Además Durante tres años no pronunció palabra Ni habló con nadie A excepción de su confesor Fray Raimundo de Capua En 1370 Oyó una voz que le decía Que saliera de su retiro Y se integrara de nuevo a la vida social Entonces Catalina salió de su encierro Y comenzó a visitar y mantener correspondencia Con las principales autoridades de su tiempo A fin de convencerles De que firmaran la paz Pues casi toda la península itálica Estaba en guerra en esos momentos También se comunicó con el Papa Que en ese tiempo no residía en Roma Sino en Aviñón Se decía que Catalina tenía un gran poder De convencimiento y de persuasión Pues hablaba con palabras bondadosas y elocuentes Por eso tuvo tanto éxito en su trato Con los grandes dignatarios Muchas eran las personas Que no se querían separar de Catalina Después de que la conocían Y la consideraban una madre espiritual Pues a todos trataba con ternura y compasión Sin embargo Tampoco le faltaron enemigos Que la trataban de loca, farsante y fanática Por esa época Catalina comenzó a experimentar en su cuerpo Los estigmas de Jesucristo Que al principio eran visibles Pero Catalina le pidió al Señor con humildad Que los hiciera invisibles Para no llamar la atención de la gente Esos estigmas le causaron espantosos dolores Sin embargo Poco después murió de apoplejía en Roma El 29 de abril de 1380 A la edad de 33 años Señor Dios Tú has mostrado a Santa Catalina El amor infinito hacia todos los hombres Hechura de tus manos Que arde en tu corazón Ella compartió generosamente esta revelación Y la vivió en todas sus consecuencias Hasta el heroísmo Concédenos que podamos seguir su ejemplo Confiando en tus promesas Y aumentando nuestra fe en tu presencia En cada sacramento Especialmente en el sacramento de tu perdón Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Cuando buscamos con sinceridad a Dios Quedamos realmente asombrados de su majestad y belleza ¿Verdaderamente escuchamos la voz del Señor? Disípulo de Jesús es aquel que crece en la escucha y crece en el seguimiento Así como el evangelista Juan nos dice que Jesús insiste en que sus ovejas escuchan su voz y lo siguen Y que Él es quien le da la vida eterna y nadie las arrebata de sus manos Así Jesús nos ama tanto que nadie puede quitarnos de su lado Por eso, Él en su gran amor dio la vida por nosotros para defendernos Los invito a dialogar con Dios como lo hizo Santa Catarina Que en sus discursos, acciones y silencio Lo que hacía era inducir a los hombres el amor a la virtud Por eso busquemos hacer lo mismo Adentrarnos en el misterio de la divina providencia Y descubrirnos que somos amados por Dios Como la Santa de Siena Todo creyente siente la necesidad de conformarse a los sentimientos del corazón de Cristo Para amar a Dios y al prójimo como Él mismo Cristo ama Y todos nosotros podemos dejarnos transformar el corazón Y aprender a amar como Cristo en una familiaridad con Él Nutrida por la oración, por la meditación sobre la palabra de Dios y por los sacramentos La Eucaristía es un extraordinario don de amor que Dios nos renueva continuamente Para nutrir nuestro camino de fe Revigorizar nuestra esperanza Inflamar nuestra caridad Para hacernos cada vez más semejantes a Él De Santa Catalina aprendemos la ciencia más sublime Conocer y amar con valor De forma intensa y sincera a Cristo y la Iglesia Señor Dios Que hiciste Santa Catalina de Siena arder de amor divino en la contemplación de la pasión de tu Hijo Y en su entrega al servicio de la Iglesia Concedemos por su intercesión Vivir asociados al misterio de Cristo Para que podamos llenarnos de alegría con la manifestación de su gloria Amén Continuemos unidos en oración Poniéndonos delante del Señor Para que Él acoja bondadosamente nuestras súplicas y peticiones Oración para suplicar protección Dios Padre todopoderoso Te pedimos por la familia Dominicana y Rosarista Librenos de toda enfermedad espiritual, emocional y corporal En especial del coronavirus Sana a los enfermos y ten misericordia de aquellos que muran Pobrenos el poder de tu sangre preciosa y séganos con tu protección Librenos del miedo Acompaña a quienes se sienten solos Y cuida especialmente a nuestras familias, niños, ancianos y personas en situación de riesgo Ilumina con tu santo espíritu a los científicos y líderes que buscan soluciones oportunas Y fortalece al personal de la salud para que su trabajo sea victorioso Que por intercesión de tu Santísima Madre, Nuestra Señora de Rosar Santo Domingo Guzmán y Santa Catalina de Siena Sean escuchadas nuestras súplicas Amén Oración a Santa Catalina de Siena Señor y Dios nuestro Que encendiste en tu amor divino a Santa Catalina de Siena Siempre y en todo lugar por la contemplación de tu Hijo Cuando lo buscaba y poseía Y en su entrega para el servicio de la Iglesia Por medio de la caridad Concédenos por su intersección Vivir unidos al misterio amoroso de Jesús Para que podamos llenarnos de alegría Siempre con la revelación de tu gloria Por Jesucristo nuestro Señor Amén Celebramos el don de la vida Pidiendo a Dios y a Santa Catalina Que a nuestros cumpleaños les regale un nuevo año de vida Colmado de salud, de bienestar y prosperidad Que Dios y Nuestra Señora del Rosario siempre los cuide y los bendiga Cariñosamente saludamos a la docente Yadira Carvajal Toled A los estudiantes José Alejandro Benítez Ávila de 2-3 Salomé Mejía Neira de 4-3 Ani Sofía Hernández Buitrago de 7-3 Sara Sofía Sánchez Aranda de 9-1 Salma Isabela Quintero García de 11-2 Agradecemos la presencia de Dios y de María Santísima en nuestra vida Pedimos su protección y su bendición diciendo Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes Y ya que nos ama tanto como verdadera Madre Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Feliz y bendecido día para todos Por amor, exhortas a vivir La unidad y la reconciliación La oración fue tu camino a seguir Modelo de fe, bregonera de la paz Madre, que entregas tu vida por amor Haz que podamos hoy, igual que tu poder Al servicio del Señor Nuestra vida siempre plena Oh Santa de la paz Catalina